De pequeño tenía dos pasiones, los Playmobil y las fallas, que no, que es broma, y el ciclismo. Necesitaba una escapada, así que mi colega José y yo nos fuimos pa'l sur. Tuve la gran suerte de conocer Petrer y sus fiestas, así de como visitar el Faro del Albir, que se encuentra en el Parque Natural de la Serra Chalada, en Alicante. Y por fin llegó Julio con sus vacaciones, que ¿dónde fue? Aquí estamos en Valencia, que ¿nos vamos a dónde? A Malta. ¡A Malta! Ahora viene un coche y me rompe la… estamos en… ¿Undina? Hemos aterrizado ahora unas dos horas y bueno, vente a descubrir… ¡Undina! Como ves, no fui solo, se vino mi amiga Andrea, que vamos, se apunta a un bombardeo. ¿Por qué estamos corriendo, Andrea? Porque vamos a ver el atardecer… ¡Pero corre, corre! Me ha costado llegar aquí, ¿eh? Que hemos corrido con el coche… ¿Esto se llama? ¿Dingli? 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 ¿Dingli Clips? ¡Dingli Clips! Y es genial, si sois una pareja o cualquier cosa, estáis románticos, mira qué bonito. Acabamos de ver el atardecer y mañana más. ¿Qué contarte de Malta? No sé, me fascina su historia, con esas inmensas murallas y edificios más viejos que el sol. Sus islas, sus atardeceres, su magnetismo. ¡Gracias! 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 Y de camino a Belfort, pasé por la Belle-la-Roma y Ginebra. ¿Que si me comí alguna gamba? No. Pero escucha, las olí de cerca y olí a Anamar. Muy buenas, estoy en el Ibis Badger de aquí de Belfort, a 300 kilómetros de la ciudad. Y te quiero contar que estoy aquí en este hotel y justamente parte de la organización, supongo que será porque la etapa de mañana no es la próxima, es aquí. Esta de aquí tiene las furgonetas bajo. Entonces voy a preguntar mañana cómo se puede ir a ver a la pita el final en alto, que me tengo que caminar 18 kilómetros. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, me levantaré pronto. Ya veremos la aventura. Pues al final no fui solo. Parecíamos un chiste. Esto que va un finlandés, un alemán y un español. Y después de mojarnos y esperar varias horas, llegó el momento. Día deome, ¿no? Puedo 對不對 con Hugo. Ch авi álcool y pronto. Ch EMLADO. Por el Ezin. ¡Gracias por los que hay ganuses! Día deimos . salty y bueno, bueno. ¡Gracias por el AXA! ¡Gracias por el AXA! ¡Vamos Aushey! ¡Vamos ehли没 ganas! ¡Vamos! ¡Vamos Alea! ¡Vamos, Alea! ¡Vamos! ¡Gracias por el AXA! Y cuando se acaba todo, hay que volver Más de 3.000 personas descendiendo hacia sus coches y pueblos Sin embargo, a nosotros nos quedaban más de 25 25.000, digo 25 kilómetros hasta llegar a Belfort ¿Qué? ¿Qué hicimos? Somos aventureros, che Long slope, but it's a slow slope, it's a new participant Ah, ok Bye Te lo tengo que reconocer En este viaje, no solo buscaba cumplir un sueño Necesitaba sentirme otra vez vivo Otra vez en movimiento Otra vez en libertad Rain, rain, go away We're coming back another day with Jesus Any time after that Consider yourself unwelcome The weather reports is uncertain Voy a grabar en auto porque no sé por qué el foco va y vuelve Tendré que actualizar el hardware, no sé, no entiendo de eso, Interlaken, increíble, dos lagos, llanura en medio, una ciudad en medio, me encanta Suiza, me encanta Berna, veréis en las imágenes el río, increíble, estoy alucinando con este gran viaje, y los que nos esperan, Nada, aquí se puede subir al pico de la montaña, a través del teleférico, guapatita, dos horas y veinte minutos, estas piernas están palo Y llegó el momento de volver, lo había conseguido, fui capaz de verme reflejado en ese niño Así, que lo más importante que he aprendido en esta vida, es que por muy nublado que veas a veces tu futuro, siempre, y digo siempre, puede salir el sol Gracias por ver el video